Hoy no te va a bajar, hoy no te va a bajar ¿Quién puede ir? Hay animalitos Está limpiando Se está pensando, mira cómo tiene la mano ¿Qué se estuviera pensando? ¿Fue corriendo? ¿Fue corriendo? ¡Wow! ¡Saltó! Hola, mapache Parece que tuvieras un antifaz Hola, mapache ¡Ven de noca! ¡Salti tiene hambre! ¡Gracias! Va a haber un matrimonio Mira, así era antes Empuja más fuerte Está rico el helado ¡Bredo! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se llama macheta, esto se llama serrucho de poda. Acá es un cuchillo esto. Ajá, que el macheta es un cuchillo enorme. Mira, esto es un trasplantador, este es un asadón pequeño, un cultivador y esto es una pala cuchara. Mira, mi amor. Mira, el más veloz que yo he visto. Mira, el más veloz que yo he visto.